La discusión es, ¿hace falta más dinero? ¿Hace falta cambiar ese modelo? ¿O como usted señala, el problema se queda sobre todo en una incapacidad de gestión por parte de los gobiernos subnacionales con la consecuente corrupción y demás? Yo creo que es un poco de las dos cosas, porque si uno se fija en las zonas digamos que tienen los peores indicadores sociales, paradójicamente son las regiones más ricas en recursos naturales, en canon, en regalías. Entonces, yo creo que parte es eso, y parte es que no teníamos hacía mucho tiempo una elección después de haber pasado por un periodo muy complicado de precariedad laboral, hay mucha gente que ha perdido su puesto de trabajo, no hay mecanismos mediante los cuales el Estado llegue de manera efectiva a la ciudadanía, digamos que sobrevive la informalidad. Entonces, es un cúmulo de cosas, pero yo creo que no es un tema tanto de recursos, sino es un tema de poder gestionarlos de manera adecuada. Las regiones y los gobiernos municipales ricos en canon tienen en sus cuentas, en el Banco de la Nación, en, digamos, depositados, más de 6 mil millones de soles que no han logrado transformar en obras, en postas médicas. Entonces, yo creo que eso no se resuelve cambiando el capítulo económico de la Constitución. Incluso las políticas que ha anunciado el candidato de la, digamos, Castillo, lo que va a hacer es, va a matar a la gallina que ponen los huevos de oro, porque finalmente los países que han optado por estos modelos, digamos, de expropiaciones, de nacionalizar los recursos naturales, la energía, finalmente no han sido sostenidos en su tiempo. Ecuador es un ejemplo que optó por estas medidas y hoy en día está haciendo un ajuste fiscal y un programa como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Y en el caso de Bolivia, hubo, digamos, se montó sobre una bonanza económica, logró aumentar el gasto en proyectos, en ramas sociales, pero hoy en día ya la inversión se está acabando, ya no hay esos vientos a favor y eso, indudablemente, va a arredituar en un ajuste para poder volver a sanear las cuentas públicas. Entonces, lo que se plantea, en mi criterio, no soluciona los problemas. Hay problemas serios, el estatus quo no se puede mantener, pero yendo a tasas confiscatorias, el Estado, como un rol empresarial que ha fallado en el pasado, no va a resolver los problemas de la gente, Enrique, bajo ningún criterio. Al contrario, puede crear una ficción de una bonanza que finalmente puede frustrar a muchos ciudadanos del país. Con toda esta plata que tienen los gobiernos subnacionales, el reclamo un poquito desde este sector de lo que encarna Castillo tiene que ver entonces con una mayor discrecionalidad de ese uso, porque lo que sí hay es una serie de candados para que el dinero, se supone, pues se gaste en, digamos, tareas adecuadas. Lo que se reclama es efectivamente tener mayor libertad para poder gastar ese dinero. A ver, yo creo que libertad tienen porque cuando son recursos de cano o regalías, no son recursos que vuelven al MEF, son recursos que se quedan ahí y no retornan si no se han gastado al fin del año. Yo creo que hay una cuestión, digamos, que está explicando en gran parte estos problemas, que es la gran inestabilidad en los puestos públicos, hay una altísima rotación de funcionarios. La ley Servir, que se aprobó hace siete años, no se ha implementado a cabalidad. Lo segundo son deficiencias técnicas, ¿no? Yo he visto un estudio reciente de Servir, por ejemplo, que muestra que la mayoría de funcionarios a cargo de las oficinas de inversión pública en los gobiernos subnacionales no pasan el examen mínimo de aptitudes. Entonces, hay un tema, digamos, de deficiencias en el capital humano y también, obviamente, hay un tema de un uso bastante opaco de estos recursos. Un ejemplo, digamos, que no tiene que ver con lo minero, pero tiene que ver con el tando gasífero. Este, en la convención hay ciertos municipios, Echarate, por ejemplo, que han invertido, pues, recursos en tener palacios municipales, en tener piscinas temperadas a 3 mil metros de altura y eso a la par de no tener agua ni saneamiento, digamos, adecuado ni una posta médica que atienda a la población. Entonces, yo creo que también poder identificar las brechas, planificar y mejorar la capacidad de gestionar recursos desde la licitación hasta la ejecución contractual son temas que son muy importantes, obviamente, velando por el buen uso de los recursos públicos, pero cerrando brechas. Las brechas en nuestro país, lamentablemente, han parado de reducirse y tenemos lo que tenemos hoy en día, gente que pide cambio y no le importa cuál es el cambio, sino un cambio que creo que nos puede llevar, digamos, hacia una peor situación de persistir con estas políticas radicales, Enrique. Cambio. En la encuesta última del Instituto de Estudios Peruanos tiene al 58% de encuestados que piden que se mantenga el modelo, pero con ajustes, con cambios. Hay un 33% que quiere que el modelo sea cambiado y hay un 5, me parece, por ciento que señala que no hay que hacer nada, que hay que dejarlo tal como está. Cuando hablamos de cambios, estamos hablando básicamente de las reformas que usted está recordando y una de ellas es el tema tributario. ¿Cómo abordarlo? No es una reforma de la cual se haya hablado mucho en el Perú y es claramente necesaria. Y ahí también hay todo un debate. La izquierda, pues, habló de, o por ejemplo, Verónica Mendoza habló de impuestos a los superricos, que en realidad son familias que pueden tener más de 100 millones de dólares, que son en realidad pocas, pero más allá de combatir la evasión, la ilusión, que tienen grandes problemas. Hay otra posición que te dice, no, tenemos que ampliar la base tributaria para que el informal, que tiene que ver también con lo que usted desarrolla en su libro, pague más, puede integrarse de alguna manera al círculo tributario. Estamos hablando de una presión tributaria de menos del 14%. No hay un país como el Perú que vaya a aguantar ese ritmo. ¿Cómo plantear una reforma tributaria en el Perú? Yo creo que esto es muy importante porque, a ver, tenemos un Estado relativamente pequeño, digamos, es más o menos tamaño 20 puntos del PBI, y obviamente si uno compara el promedio de la región, estamos por debajo, probablemente hay necesidades de aumentar presupuesto en algunos sectores que son clave, como salud, educación, pero si uno, por ejemplo, se fija lo que el candidato Castillo propone, es casi duplicar el tamaño del Estado. Y obviamente, hay que, si es que uno plantea incrementales en el gasto público, hay que identificar cómo financiarlos. Tenemos, Enrique, en mi criterio, unos problemas muy serios en el cual no se cumple la ley. Tú hablabas de la ilusión, de elevación, y efectivamente, en nuestro país, el 50% de las empresas no pagan impuesto a la renta, un 35% del IGB se evade, los contribuyentes no lo pagan. Entonces, hay un serio problema de hacer que se cumpla la ley para empezar. Y tenemos, por ejemplo, en términos del impuesto a la renta a las personas, el 80% de los peruanos no paga impuestos, solamente el 20%. Entonces, acá hay un tema, más que incrementar las tasas, que pudiera, incluso, conducir a una mayor evasión o incumplimiento, hay que aumentar la base de contribuyentes. Y, de hecho, el país ha comenzado a hacer un esfuerzo importante. Por ejemplo, cuando se ha comenzado a dar los comprobantes de pago electrónicos, esto para reducir gasto del impuesto a la renta, más o menos hoy en día un 50% de los contribuyentes emite este tipo de comprobantes de pago, los solicita para poder reducir esos gastos de su impuesto a la renta y así se ha ido aumentando la base de contribuyentes. Esa es una idea que nosotros, de hecho, como parte de una propuesta, un conjunto de expertos dentro de propuestas del Bicentenario hemos desarrollado para darle a la opinión pública opciones informadas de cómo, qué políticas llevar adelante, hay áreas también donde se puede hacer un esfuerzo importante. En nuestro país y hablando de fortalecer, digamos, la capacidad fiscal de las regiones y los gobiernos locales, lo que se recauda por impuestos previales es muy, muy bajo. Hay un tema ahí de que hay una brecha importante entre el valor de los inmuebles, de los predios que se registran en los autovalúos y el valor comercial. Básicamente, hay una brecha casi del 300% según el Banco Central. Por un lado, y no tenemos información de los catastros que identifique, digamos, dónde están estos predios. Entonces, se puede ir avanzando y, de hecho, ese es un impuesto que es muy progresivo, los que tienen propiedad pagan más, hace sentido, y ahí se puede ir avanzando. Otro aspecto, Enrique, tiene que ver con estas famosas exoneraciones tributarias que tenemos, que son dos puntos del PBI, pero ahí hay que ser cuidadosos, porque se puede caer en la, digamos, en el facilismo a decir, no hay que derogarlos. Pero si uno se fija cuál es la principal exoneración tributaria que tenemos, es la inafectación del IGB a los alimentos, cosa que probablemente no sea ni políticamente viable ni socialmente, digamos, deseable. Entonces, hay ámbitos donde hay que avanzar. Yo no soy partícipe de aumentar las tasas, las tasas de por sí son elevadas en nuestro país, más elevadas que el promedio de la OCDE, pero tenemos un serio problema de incumplimiento por un lado y por otro lado tenemos que facilitarle la vida a los contribuyentes. Hay incentivos perversos que a veces los auditores de la SUNAT tienen de acotar y hemos recibido un pago variable y se acotan más y es un incentivo que no es el adecuado. Hay que facilitarle la vida a los contribuyentes, hay que simplificar los regímenes a las pymes porque finalmente al tener regímenes diferenciados esto incentiva el arbitraje o aprovecharse de un régimen donde hay una menor carga impositiva y todo esto debe ir acompañado en mi criterio con una reforma mucho más integral de que cuando uno paga impuestos sienta que recibe una contraprestación del Estado. Si no, si uno trabaja y el 30% se va a impuesto a la renta y no recibe nada a cambio en servicios de calidad, en educación, en salud, en seguridad, obviamente la moral el incentivo para ser contribuyente se diluye. Entonces yo creo que es parte de una tarea que tenemos que afrontar porque ciertamente la situación fiscal del país no está para farras, no está para políticas insostenibles y eso finalmente paga factura Enrique. Nuestra propia historia muestra que la irresponsabilidad se paga y la pagan los más pobres a través de la inflación o a través de la recesión que lamentablemente hemos vivido en el pasado no solamente por pandemia sino por errores en el manejo económico. Entonces yo creo que es importante tomar conciencia de estos conceptos ahora que estamos en la recta final de la campaña electoral. ¡Gracias!